Música Veres la luz que brilló en las tinieblas Abro tus ojos, pude ver En mi corazón, adorando en oscura Esperamos advertir a ver eso Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres padre, solo tú eres digno Eres asuntoso para mí Eres el rey grandemente exaltado Yo soy por siempre Señor Mundo que creaste, un niño que viniste Y todo que pensiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres grande, solo tú eres hijo Eres asuntoso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres grande, solo tú eres hijo Eres asuntoso para mí Nunca sabré Nunca sabré Cuanto con sol De mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuanto con sol De mi maldad De mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuanto con sol De mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabré Cuanto con sol De mi maldad Sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a apostarte, vine a decir que eres hijo Solo tú eres hijo Solo tú eres hijo Solo tú eres hijo Eres asuntoso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres hijo Solo tú eres hijo Andes como tú eres hijo Amén Que eres asuntoso para mí Amén 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 Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que eres mi hijo Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Quiero respirar el aire en tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tranquilo, quiero estar contigo Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que le aparte de ti Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser conmigo 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 Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar Quiero ser tu amigo, quiero estar con tu amor Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Un desierto he cruzado Si fuerzas he piedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi alma madura y desgastado Vengo a ti Cansado Cansado del camino Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Cansado de mi alma madura y desgastado Vengo a ti Cansado de mi alma madura y desgastado En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Cansado de mi alma madura y desgastado 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 Necesito refrescar este seco corazón Sediento de tu Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de tu Subérgeme En tu presencia Señor Subérgeme En el río de tu espíritu Subérgeme Lo necesitamos Señor Subérgeme 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 Subtítico de tu Subérgeme Subérgeme Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared. Rodeada de insomnios sin saber qué hacer. Pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo, conoces tú que todo tiene una razón. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. No lomart brano 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 brano, truly perfecto. Yo te amo. Sinésno, he'll Si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos Gracias por tu amor Gracias por tu licorio Gracias por tu licorio Gracias por tu licorio Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias por tu licorio Gracias Señor Gracias por tu licorio 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 No hay comparación, no es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste, no hay comparación. No hay comparación, no hay comparación, no hay comparación. No hay comparación, no es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste, no hay comparación. No hay comparación, 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 no hay comparación. Mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Mi corazón, puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón, puede tirar, puedo musurar, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón, puede mirar, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, you estás aquí. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que vendrá, no nos puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma, contigo me siento que puedo llegar, tan alto y tan lejos como sube el mar, contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistar, velarte a ti, mi amor por siempre, y proteger tu corazón, contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistar, velarte a ti, mi amor por siempre, y proteger tu corazón, no me puedo imaginar, mi vida, si, no me puedo imaginar, mis horas, sin tu siluete en mi menor, es vuelto parte de mi historia, no me puedo imaginar, los años, que vendrán, no los puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma, contigo yo me siento como un héroe, tan alto y tan lejos como sube el mar, contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistar, velarte a ti, mi amor por siempre, y proteger tu corazón, contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor, y mi mayor hazaña es conquistar, velarte a ti, mi amor por siempre, y proteger tu corazón, mi mayor hazaña es conquistar, velarte a ti, mi amor por siempre, y proиг Tempranito en la mañana al despertar el sol naciente Tengo el corazón colmado de gratitud ferviente En un papel no lograría escribir mis pensamientos Han sido tantas bendiciones que me embargan sentimiento Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor Provocando este clamor Gracias Simplemente gracias Y por siempre gracias Señor y Dios Gracias Gracias Eternamente gracias Te daré las gracias Si das solamente y para siempre a ti Solamente y para siempre a ti Tempranito en la mañana al despertar el sol naciente Tengo el corazón colmado de gratitud ferviente En un papel no lograría escribir mis pensamientos No han sido tantas bendiciones que me embargan sentimiento Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor Y por siempre gracias Y por siempre gracias Y por siempre gracias Gracias Soy Señor y Dios Señor y Dios Gracias Eternamente Gracias Gracias, te daré las gracias, solo a ti y para siempre a ti, solo a ti. Gracias, te daré las gracias. Te daré las gracias, solo a ti y para siempre a ti. Solo a ti y para siempre a ti. Gracias. 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 Gracias.